A plena luz del día y en un lapso de solo tres horas, dos instituciones bancarias fueron atracadas por sujetos armados, en los cuales los delincuentes lograron darse a la fuga llevándose varios miles de pesos. El primero de los casos ocurrió a las 12 horas cuando reportaron al C4 que el Banco Banamex, ubicado en periférico Luis Donaldo Colosio, a un lado del Casino Palermo, se había suscitado un asalto a mano armada. En las primeras averiguaciones, se comprobó que fueron dos individuos con gorras negras quienes se introdujeron a la institución bancaria y se dirigieron hasta el área de cajas donde amenazaron con pistolas. Los asaltantes despojaron del dinero a una de las cajeras y el atraco ocasionó crisis nerviosas en personas de distintas edades, quienes se encontraban haciendo transacciones en el interior. Luego de cometer el asalto, los responsables salieron corriendo y abordaron un vehículo tipo Cherokee de color verde en el cual huyeron hacia el oriente de la ciudad donde se perdieron de vista. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes prestaron primeros auxilios a empleados y clientes del Banco Banamex, quienes sufrieron alteraciones al presenciar el asalto a mano armada. El segundo asalto a mano armada se suscitó alrededor de las 15 horas de este lunes en la sucursal bancaria de Banco Azteca, ubicada en el interior de la tienda Milano, en Avenida Obregón y calle Porfirio Díaz. La empleada del área de cajas informó que un sujeto que vestía camiseta de color blanco le apuntó con una pistola, justo en el momento en que había abierto la caja de seguridad donde se encontraba el dinero. El asaltante despojó a la trabajadora de 30 mil pesos y posteriormente salió corriendo del lugar para darse a la fuga hacia las calles localizadas en el este de la ciudad donde se perdió de vista. La sucursal de Banco Azteca ha sido asaltada con arma de fuego en tres ocasiones en lo que va del año y además ha sido víctima de dos robos por parte de ladrones que han violentado el inmueble en horas de la noche. Con información e imágenes de Manuel Jiménez, para Elimparcial.com, Ricardo Arbizu.